¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la coordinación de óptica. Hoy tenemos como instructor al doctor Ricardo Román Anicheita. Él es investigador de la coordinación de óptica. Él hizo su licenciatura en física, maestría en física y doctorado en física en la UNAM, obteniendo el grado de doctor en 2018. La tesis doctoral trató sobre el estudio de fluctuaciones cuánticas del vacío electromagnético, sujeto a cambios de tonteras dependientes del tiempo, no a diabéticos. Después hizo un doctorado en la Koch Universidad de Estambul, donde trabajó temas de termodinámica cuántica usando óptica cuántica. También ha realizado estancias de investigación en Berlín y Olomuk, República Checa. Actualmente es investigador titular de la coordinación de óptica del NAOE, SNI nivel 1, árbitro y revisor de diversos journals como Opticleta, FOSA-B o Quantum Information Processing, entre otras. Sus intereses están en el estudio del acoplamiento ultrafuerte entre la luz y la materia, y cómo puede ayudar a incrementar la eficiencia de motores de calor cuánticos y mejorar la estimación a baja temperatura. Él nos va a presentar la plática con título Derivación de ecuaciones maestras tipo 1, LIMPRA, mediante interacciones repetidas. Por favor, doctor, tiene usted la palabra. Gracias, 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 Javier. Gracias por la invitación. Un gusto aquí platicarles a nuestra coordinación y a todos los invitados que estén interesados. Sí, el título es Derivación de ecuaciones maestras. Mediante este formalismo de interacciones repetidas o modelo de colisiones, elegí este tema porque me parece que es muy sencillo para poder entender cómo derivarlas. Hay muchos enfoques para encontrar este tipo de ecuaciones maestras. Más adelante veremos en detalle qué significan esas ecuaciones maestras. Pero la mayoría de esos enfoques están un poquito difíciles de seguir, pero son muy importantes. Pero la esencia que vamos a ver hoy nos va a ayudar para entender esos otros enfoques más complicados que para derivar esas ecuaciones son varias páginas de los libros o en tus propios cálculos. Y ahorita vamos a ver cómo hacerlo, pero pues en pocos pasos. Entonces van a haber muchas ecuacioncitas. Nada complicada, solo necesitamos mecánica cuántica de licenciatura. Y para no hacer la plática tan técnica, no sé si va a ser técnica, pero lo menos técnica posible, les voy a hablar, pero no nada más de la derivación de estas ecuaciones, sino de un trabajo en el cual utilizamos dichas ecuaciones que vamos a derivar para estudiar cómo se generan coherencias cuánticas en el estado estacionario, es decir, a un tiempo infinito después de todas las interacciones, cómo las generamos, cómo estas sobreviven, cómo las podemos incrementar o mejorar. Entonces vamos a estudiar por qué, vamos a ver por qué hay un interés en dichas coherencias utilizando simplemente interacciones entre un sistema cuántico de tu interés y un baño, ¿no? Un baño térmico o un baño no térmico. Y ahorita vamos a ver con cuidado a qué nos referimos. Esto es un trabajo que lo posteamos en agosto, en agosto está en el archive. Y bueno, no nada más hice yo, lo hice trabajando con Mijal y Rajim de la Palachki en Chequia. Y Giacomo, que en ese entonces estaba en Irlanda, y ahorita creo que ya se movió a la Universidad Libre, ahí en Berlín. Y pues bueno, entonces, ¿cuál es la motivación? Por ejemplo, en este artículo del 2015, estos autores estaban interesados en cómo generar, cómo construir una máquina térmica cuántica autónoma que fuese capaz de generar entrelazamiento, ¿ok? Entrelazamiento en el estado estacionario utilizando solamente recursos incoherentes. Y entonces, lo que hicieron fue, tenemos, por ejemplo, aquí es el esquema de dos qubits, dos quantum bits. Es decir, cada uno de estos es un sistema de dos niveles. Lo pueden pensar como un átomo, donde solamente en la dinámica de lo que vamos a estudiar, solo dos niveles de energía son los relevantes, están los involucrados. Entonces, eso es un qubit, eso es un quantum bit, un estado base y un estado excitado. Entonces, estos dos están acoplados mediante una constante G, y cada uno de ellos está en contacto con un reservorio, con un baño térmico. Por ejemplo, el de la derecha está acoplado con un baño térmico a una temperatura TH, de caliente, de hot, y el de la izquierda está acoplado a, por ejemplo, un reservorio térmico a temperatura un poquito más fría que el rojo. Y entonces, sabemos que aquí se va a inducir una corriente de calor, del caliente al frío, y esa corriente de calor lo que va a hacer es inducir coherencias en el estado del sistema completo de estos dos qubits. Y esas coherencias son tales que las podemos identificar como entrelazamiento. Entonces, aquí vemos simplemente una gráfica donde se está cuantificando ese entrelazamiento entre los dos qubits. Aquí la cuantificamos con esto que se llama la concurrencia. Es una medida simplemente para decir qué tan entrelazados están estos dos sistemas como función de la temperatura del baño caliente. Entonces, aquí tenemos distintas gráficas donde nos están diciendo que mientras mayor sea el gradiente de temperatura entre el caliente y el frío, entonces el mayor va a ser, por ejemplo, el entrelazamiento que se genera entre estos dos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el baño frío, está en el extremo, está T igual a cero, por ejemplo. Entonces, tenemos el gradiente más grande, entonces es esta línea azul. Y conforme ese gradiente entre los dos baños disminuye, aquí está, por ejemplo, empezamos a calentar un poquito el baño frío, entonces va a disminuir un poquito el entrelazamiento y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que cuando la temperatura del baño frío es igual a la del baño caliente, no tenemos una corriente inducida y por lo tanto no tenemos un entrelazamiento. Entonces, aquí lo que usan es esto. Está bonito porque es una máquina autónoma. Autónoma quiere decir que no necesitamos un control externo, es decir, simplemente lo construimos, lo conectamos y lo dejamos correr, ¿no? Hasta que alcance un estado sesionario, es decir, a un estado, a un tiempo muy largo. Y solo se utilizaron puros recursos incoherentes, ¿no? Entonces, es lo bonito de este trabajo. Y se hacen propuestas de cómo implementarlo, ¿no? Por ejemplo, hay dos, mencionan dos, una es a través de la arquitectura de los circuitos cuánticos superconductores, que es con lo que están basados los computadores cuánticos de estas compañías de IBM y de Google y de otras. ¿Dónde son estos, por ejemplo? O sea, tratan de, aquí simulan, bueno, construyen un qubit a través de lo que le llaman los qubits de flujo. ¿Ok? Entonces, este es un circuito electrónico tal cual. Estas son las uniones de Josephson, que hacen todo el trabajo de hacer el circuito que sea un inductor, que funcione como un inductor no lineal. Cada uno de estos se enfrían a temperaturas realmente muy bajas, de tal manera que los efectos cuánticos salgan, ¿no? Se emerjan y sean los responsables, sean los involucrados. Entonces, simulan cada uno de estos dos qubits, como este circuito de flujo de la izquierda, este circuito de la derecha, y cada uno de estos lo acoplan a resistencias, básicamente, ¿no? O sea, resistencias que simulan baños térmicos calientes y baños térmicos fríos. Este que está aquí. Este es una posible implementación. Y la otra que usan es con estado sólido, con dobles puntos cuánticos, donde tenemos pozos de potencial aquí. Cada uno de estos pozos, cada uno de estos simula un qubit, en el sentido de que, por ejemplo, si no tenemos, como son electrones que van tuneleando de los reservorios de aquí a aquí y van aquí tuneleando. Por ejemplo, si no tuviéramos un electrón en este nivel de energía, eso sería nuestro estado cero, ¿ok? Y si piensan aquí el puntero como un electrón que está ocupando este nivel de energía, entonces tenemos nuestro estado excitado. Entonces, de esa manera podemos construir nuestro qubit, como cero, como uno, cero o uno. Y aquí también, ¿no? Entonces, están acoplados y tunelean, ¿no? Entonces, con esta tasa dada por G. Entonces, aquí ponen esto, ¿no? Este tipo de temas de generación de coherencias también se han dado en otros grupos. Muchas personas utilizando, por ejemplo, interacciones colectivas. En este trabajo del 2007, por ejemplo, los autores lo que usan es, inician con un cierto grado de coherencia dado por este CL, pintado en azul. Y después de interacciones colectivas con un baño más caliente, pues incrementan esas coherencias, ¿ok? Teníamos unas ciertas coherencias dadas por CL y terminamos con unas coherencias CH mayores que las iniciales, ¿ok? Y aquí todo el chiste tiene que ver con que este sistema de dos qubits interacciona, pero de manera colectiva, con un baño térmico, ¿ok? Entonces, estas son las ecuaciones que lo modelan. No vamos a traer detalles ahorita en esto. Aquí lo importante es de que se necesita, a diferencia del caso anterior, por ejemplo, se necesita que tu baño, que tengas fotones térmicos, ¿ok? Por ejemplo, aquí está la coherencia como función del tiempo y para distintos valores de, por ejemplo, el baño térmico que está en contacto, estos dos qubits. Aquí no hay un gradiente como en el otro sistema, ¿ok? Aquí solo es, tenemos un par de qubits que están inmersos en un baño térmico, ¿ok? Y ese baño térmico lo modelamos como un campo electromagnético con un cierto número promedio de fotones. Entonces, aquí lo que vale la pena ver es de que si yo tengo muchos fotones, bueno, no muchos fotones, pero fotones distintos de cero, yo genero aquí como función del tiempo una cierta cantidad de coherencias y si yo voy disminuyendo el número promedio de fotones de tu entorno, de tu entorno electromagnético, lo que haces es disminuir las coherencias a tal grado que cuando el número promedio de fotones térmicos es cero, no tienes coherencias generadas, ¿ok? Y la razón de eso, la razón de eso tiene que ver que estas ecuaciones están derivadas cuando supones que ambos qubits o ambos átomos están muy cerca, o sea, están en una distancia, están bastante cerca comparado con la longitud de onda de los fotones térmicos de tu entorno. De tal manera que cuando un fotón térmico es absorbido por este sistema, como están tan juntos, no se sabe quién de los dos átomos o quién de los dos qubits lo absorbió, si fue el de arriba o fue el de abajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que usa este esquema es el esquema de la indistinguibilidad ajá, esta palabra que está acá, la indistinguibilidad de quién de los dos absorbió, entonces ahí tienes, ese es el mecanismo por el cual se generan y lo importante es que no las podemos generar a temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, es lo que les falta a estos trabajos. Y como última motiva, como último ejemplo de estos problemas es, por ejemplo, este trabajo. Escucho ruido. Por favor, ¿cómo pueden apagar el micrófono? Sí. Entonces, como último ejemplo, tenemos este trabajo de Rajin, Mijal y Giacomo del 2018, donde ellos encontraron condiciones suficientes en la manera en que puede interaccionar tu sistema de interés modelado por, por ejemplo, este circulito, esta esfera S, tu sistema cuántico de interés, ¿cuáles son las interacciones suficientes para que cuando este sistema cuántico esté en contacto con un reservorio, con un baño, modelado por este color de fondo naranja, ¿cuáles son, cómo tienen que ser esas interacciones de tu sistema con tu reservorio, con tu baño, de tal manera que al final de tu evolución sí generes coherencias en el estado estacionario y que no dependan, por ejemplo, del proceso de indistinguibilidad o que no dependan tampoco del proceso de tener un gradiente de temperaturas, ¿no? Entonces, con un solo de estos baños, con un solo baño nada más, poder generar este tipo de coherencias, sobre todo en el estado estacionario, ¿no? Entonces, las condiciones que ellos encontraron y que son suficientes es de que tu sistema de interés tiene que tener interacciones con el baño, o sea, el sistema baño, las interacciones del sistema con el baño tienen que ser del tipo compuestas, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere con interacciones compuestas? Esas interacciones compuestas significa que la interacción de tu sistema de interés esté compuesta por interacciones paralelas y ortogonales, ¿ok? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con paralelas o ortogonales. Nosotros tenemos interacciones que son paralelas y que son ortogonales, por ejemplo, si solo tenemos interacción paralela de tu sistema con tu baño, entonces, el estado final del sistema de interés donde tenemos que generar las coherencias es un estado incoherente, ¿ok? Si solo tenemos interacciones paralelas que están prendidas así con este semáforo verde y las ortogonales están apagadas, ¿ok? Entonces, tenemos un sistema, hay un proceso de que sea cual sea el estado inicial, termina del sistema y termina en un estado incoherente, básicamente, esto va a ser defacing, el proceso de defacing, si nosotros solo tenemos interacciones prendidas que sean las ortogonales, ahorita vamos a ver con detalle qué me refiero con eso, y que estén apagadas las paralelas, el estado final también es un estado incoherente, ¿ok? No presenta coherencia. Entonces, ellos encontraron que es suficiente que tengas ambas prendidas, ambas tienen que estar prendidas de tal forma que el estado final de tu sistema de interés donde las quieres generar estén prendidas y el estado final en el estado estacionario es un estado coherente, ¿ok? Un estado coherente me refiero a que el sistema presenta coherencias, no en el sentido de estados coherentes de óptica cuántica, ¿ok? Simplemente que tiene coherencias. ¿Cuáles son esos de interacciones paralelas e interacciones ortogonales? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de interés que sería, por ejemplo, un qubit modelado por un, simplemente, un operador sigma z, ¿ok? y el baño que lo modelamos comúnmente como un conjunto de osciladores armónicos a una cierta temperatura infinito y entonces la interacción de nuestro baño con nuestro sistema está dada por esta expresión. Por ejemplo, esta parte corresponde al sistema, ¿ok? Son operadores del sistema y estos son los operadores del baño. Es una interacción no tan típica pero a lo que se refiere con paralela y ortogonal es de que, por ejemplo, la interacción que tenemos aquí, la del sistema conmute con el hamiltoniano que describe la energía de nuestro sistema de interés, ¿ok? Entonces, esta interacción nos va a conmutar, o sea, este F1 por sigma z conmuta con este, ¿ok? Y a eso le vamos a llamar paralela y si no conmuta se le va a llamar ortogonal. Por ejemplo, si un proceso típico de defacing es que si F2 es igual a cero, entonces tenemos una interacción de nuestro baño que es sigma z de nuestro sistema que es sigma z un producto tensorial con nuestro baño, ¿ok? Que esto es una x por así decirlo. Eso nos genera defacing en el sentido de que toda la evolución va a ser simplemente que las coherencias si es que tenías coherencias iniciales, al final lo que hace es matarlas, ¿no? Las va a eliminar. Y por el contrario, si solo tuviésemos interacciones ortogonales donde F1 por ejemplo es cero, entonces tenemos la interacción del sistema con el baño es de este tipo F2 por sigma x por tu baño y eso en general lo que nos da son procesos de termalización, ¿ok? De termalizar el sistema sea el estado inicial en el que esté al final llega a un estado incoherente que siempre lo podemos reagrupar de tal manera que se parezca a un estado de Gibbs con una cierta temperatura efectiva o aparente y debido a que solo hay intercambio de energía y la interacción es ortogonal, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo estas A y B. Entonces, si ambas están prendidas, si F1 es igual a F2, ¿no? Si tenemos al mismo tiempo paralelas y ortogonales, o sea, si se encuentra que el estado final es un estado con coherencias, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, pues ellos lo que hacen es justamente el enfoque tradicional de derivar una ecuación maestra marcobiana bajo muchas aproximaciones y otros tratamientos, de tal manera que arriban, llegan a una ecuación maestra que es bastante complicada porque es dependiente del tiempo y es no marcobiana. ¿Ok? No marcobiana me refiero a que posee, tiene efectos de memoria, entre otras cosas. Pero bueno, llegan a ese tipo de ecuación maestra y encuentran que el estado estacionario, las coherencias en el estado estacionario del sistema, aquí cuantificamos las coherencias en el estado estacionario como función de la temperatura de tu reservorio térmico. Entonces, nos quiere decir que estas gráficas es, por ejemplo, cuando la temperatura es bastante baja, tenemos la mayor cantidad de coherencias generadas en el estado estacionario de tu sistema de interés. ¿Ok? Entonces, aquí no requerimos que el reservorio esté a T distinta de cero, y puede estar exactamente a T iguales. Bueno, exactamente, pero muy cercano a cero. Y eso es lo que nos dice y cuando el reservorio aumenta mucho su temperatura, bueno, pues entonces lo que hacemos es eliminarlas. El problema de esto es que, como les dije, derivar estas ecuaciones maestras es bastante complicado como ellos lo hacen y resolverlas también es un poquito complicado. Entonces, la pregunta es si podemos obtener el mismo efecto de generación de coherencias en el estado estacionario utilizando interacciones compuestas del tipo paralelo y ortogonal, pero en un modelo muchísimo más simple, ¿no? Muchísimo más simple que este, y justamente es el modelo, la propuesta es el modelo que les voy a presentar ahorita de interacciones repetidas. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a derivar nuestra, cómo es la ecuación de movimiento de nuestro sistema de interés y cuáles son estas interacciones repetidas a las que me refiero. Entonces, imagínense que tenemos nuestro sistema de interés que es el, por ejemplo, esta esferita roja, un sistema cuántico de interés que interacciona básicamente repetidamente. Lanzamos otros sistemas, ¿ok? Pueden ser cualquiera, que los modelamos como esferitas verdes donde interaccionan por un tiempo T, por un tiempo Tau con nuestro sistema de interés. ¿Ok? Así decirlo. Y entonces, en esta región, en esta zona, entonces, uno de ellos va a interaccionar con nuestro sistema de interés por un tiempo Tau, tal manera que después pues este va a pasar a la derecha y nuevamente este, del de la izquierda, va a entrar, ¿no? En esta región de interacción y va a interaccionar de la misma manera que el anterior, pero por un cierto tiempo Tau, pero el estado del sistema ya no va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, tal cual, ese es el sistema de interacciones repetidas, simplemente tienes un stream, un as, ¿no? De sistemas ancillas que están a un cierto estado, el que sea, todo esto es arbitrario, pero que simplemente interaccionan por un cierto tiempo Tau con nuestro sistema de interés, ¿no? Donde queremos ver cómo va a evolucionar, ¿no? Y esto parece un poco artificial, ¿no? O sea, ¿qué sistemas presentan este tipo de dinámicas? Y, pues, bueno, el ejemplo que más me gusta mostrar para ejemplificar esto de interacciones repetidas o modelo de colisiones, modelo de colisiones o interacciones repetidas porque pensamos que está colisionando, ¿no? Por un cierto tiempo Tau nuestro sistema de interés con todos estos elementos ancillas. Entonces, el ejemplo que me gusta poner es el del micromáser, ¿no? Por ejemplo, aquí, en ese trabajo donde se genera un máser de un solo átomo, tenemos la preparación de estos ancillas, de estos elementos de baño, por así decirlo, están, los creamos en un horno, ¿no? En un horno, calentamos nuestro gas, nuestro gas atómico y luego lo colimamos de tal manera que empiezan a salir por acá, ¿no? Los átomos, empiezan a salir por acá nuestros átomos y mediante un selector de velocidades, pues simplemente tratamos de que los átomos que vienen aquí estén más o menos equiespaciados, no están exactamente equiespaciados, pero lo más aproximadamente equiespaciados posibles y nuestro sistema de interés en este caso es una cavidad electromagnética, esta que le llaman la cavidad de máser, de tal manera que entonces hay un tiempo, ¿no? el tiempo de vuelo dentro de la cavidad donde en promedio, dado el selector de velocidades que tenemos acá, los átomos interaccionan, ¿no? En promedio un átomo a la vez con nuestra cavidad y posteriormente estos átomos pues salen, ¿no? Y con estos detectores de ionización pues vemos midiendo cuál es el estado en el cual los átomos quedaron podemos inferir cuál es nuestro estado de la cavidad. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? El ejemplo más sencillo sería que todos nuestros átomos que vienen aquí de uno por uno están, por ejemplo, en el estado excitados. Todos están en el estado excitados. ¿Cómo generamos que todos y cada uno de ellos estén en el estado excitado? Pues enviamos una excitación láser. Simplemente no, hacemos pasar un láser antes de que entren a la cavidad de tal manera que preparamos a todos y cada uno de ellos en un estado excitado, ¿no? Entonces cuando entran a la cavidad dependiendo el tiempo de vuelo dentro de la cavidad podemos hacer que dentro de cuando cruzan la cavidad cuando está interaccionando entonces el átomo baja a su estado excitado, a su estado base y emite un fotón. Entonces, y ese fotón va a permanecer, lo vamos a guardar en nuestra cavidad y así sucesivamente. Entonces con estos átomos podemos entonces construir el campo electromagnético o el estado del campo electromagnético que nosotros querramos, ¿no? dentro de la cavidad simplemente manipulando cuál es el grado de interacción que tienen los átomos dentro de la cavidad o el tiempo de vuelo. Entonces podemos nosotros manipular o ¿cómo se dice? Sí, diseñar, ¿no? A nuestro antojo casi, casi cuál es el estado que quieres construir dentro de tu cavidad. Y entonces este es pues simplemente un ejemplo un poquito más físico de este modelo que lo vamos a ver de un poquito de una manera más abstracta. Entonces, ¿cómo encontramos cuál es la dinámica de nuestro sistema de interés? O sea, en este caso la esferita roja o un qubit aquí está marcado como un qubit pero en realidad la derivación que vamos a hacer es para Hamiltonianos arbitrarios. Entonces, nuestro sistema este rojo sería nuestra cavidad, ¿verdad? Y nuestros elementos de baño o ansila verde serían estos átomos que vienen por acá. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos diciendo quién es el Hamiltoniano de todo el sistema. Entonces, es un Hamiltoniano del sistema de interés, ¿no? Del rojo Hamiltoniano más el Hamiltoniano de los ansilas más la interacción. Y para fines prácticos pero no es necesario solo que para fines prácticos en nuestra derivación lo vamos a dividir entre el tiempo de interacción. Pero repito, no es necesario que lo dividan. La derivación se mantiene pero es más fácil en los cálculos, ¿no? Es más transparente que lo dividamos entre el tiempo de interacción. Entonces, ¿quién es, por ejemplo, el estado total del sistema después de la colisión enésima, ¿no? Entonces, después de la colisión enésima estamos asumiendo que el sistema no tiene información previa con el ansila que viene a interaccionar con él, ¿no? Entonces, eso significa que el estado del sistema total es un producto, es un producto, es separable del estado del sistema producto tensorial con el estado de la ansila, ¿no? Después de la colisión, perdón, ¿cuándo sucedió la colisión enésima? ¿Ok? Y entonces queremos calcular cuál sería la colisión N más 1, ¿no? Si esta es la enésima debido a estas consideraciones, entonces, ¿cuál sería la colisión N más 1? Entonces, es muy sencilla porque simplemente es un mateo estroposcópico. ¿En qué sentido? Entonces, tenemos nuestro sistema en la colisión enésima, que es este, el estado inicial, que lo ponemos aquí en azul, y la evolución es una evolución común y corriente, es una evolución unitaria, ¿ok? Es dada por el operador de evolución U, entonces, la matriz de densidad, ¿no? Que nos da simplemente, la matriz de densidad es un operador que nos representa el estado del sistema, para los estudiantes que no hayan visto eso todavía. Entonces, la matriz de densidad o Rho nos da el estado del sistema, ¿ok? Entonces, si queremos el estado del sistema en la colisión N más 1, pues simplemente tenemos que hacer esta transformación unitaria, dada por nuestro operador de evolución U, ¿ok? Y esto nos da la evolución total, es decir, de todo el sistema de interés, con el ansílica que está interaccionando en ese momento, nos da la evolución del sistema total en la colisión N más 1, o en la interacción N más 1. Y para encontrar el estado, pero solo de nuestro sistema de interés, hay que trazar sobre los grados de libertad, o sea, hay que hacer una traza parcial sobre los grados de libertad de los ansíla o de los elementos de baños, y esa traza está caracterizada por esta operación que está aquí, que es la traza sobre B, y trazar simplemente significa sumar, ¿ok? Sumar sobre los grados de libertad de nuestro sistema ansíla, y eso nos da el estado del sistema de interés este Rho Q, o sea, del rojo en la colisión N más 1, ¿ok? Entonces, en la colisión de N más 1, ahí está, y es para cualquier tiempo de interacción y cualquier interacción también. Entonces, tenemos que desarrollar esta transformación humanitaria o de similaridad, pues, de la manera que nosotros sabemos hacerla, ¿no? Entonces, aquí simplemente pongo esto que está aquí, aquí, donde puse de forma explícita quién es el operador de evolución. Entonces, el operador de evolución simplemente es la solución a la ecuación de Schrödinger de una evolución unitaria cualquiera, estado por E a la I, el hamiltoniano, de todo el sistema, o sea, del sistema con los ansílas, por el tiempo de interacción, ¿no? Entonces, este es el operador de evolución E a la menos IHT, tau, y este es el operador de evolución daga, ¿no? Que simplemente con, en vez de 10 menos aquí, aquí le ponemos más. Y para desarrollar esta transformación unitaria, hacemos uso de la fórmula de Baker-Hausdor, que no es más que simplemente es una fórmula, ustedes pueden simplemente desarrollar en Taylor, o sea, para los que nunca la han visto, simplemente imaginen que están desarrollando en serie de Taylor la exponencial de la izquierda, están desarrollando en serie de Taylor la exponencial de la derecha, y pues simplemente reordenan, ¿no? Cómo son todos y cada uno de los operadores en cada una de esa, de la expansión que tienen aquí de la izquierda y de la derecha, para los que no les digo nunca han visto esta fórmula, pero la fórmula es fácil porque es simplemente lo que tenemos en azul, lo ponemos aquí, menos el conmutador del exponente vacío, la fórmula es el exponente con lo que tienen aquí en medio, ¿ok? Más 1 entre 2 factorial el conmutador del exponente con el conmutador que ya les había dado que está aquí, ¿ok? Entonces, el tercer orden sería 1 entre 3 factorial, el conmutador del exponente con lo anterior y con el anterior, entonces, con este doble conmutador, entonces, tenemos un conmutador, dos conmutadores, tres conmutadores anidados, ¿no? Entonces, aquí la idea es, pues así se van hasta infinito, ¿ok? Aquí la idea es que vamos a aproximar que el tiempo de interacción, ¿ok? es corto, ¿no? Entonces, simplemente son pataditas, son pataditas muy rápidas o que la interacción es débil, ¿no? Entonces, una combinación de la magnitud de la interacción por el tiempo de interacción, pues tiene que ser pequeña, ¿no? Entonces, vamos a empezar a aproximar. Nuestra primera aproximación es de que nos quedamos a segundo orden en el tiempo de interacción. Aquí tenemos un T por tau, un tau por tau, nos da un tau cuadrado y entonces, hasta segundo orden nos quedamos, ¿ok? Entonces, no consideramos los de tercer orden exclusivos. Entonces, cortando esta serie infinita y trazando sobre los grados de libertad del baño, o sea, del elemento de baño o de la ancila, esta ecuación que está aquí arriba, pues simplemente si veo trazo este, el producto de la parte de la izquierda, pues nos da la matriz de densidad de nuestro sistema de interés igual a al trazar este que está aquí, simplemente nos da esta partecita de la izquierda que nos da el estado del sistema en la colisión N y el que teníamos aquí, el de la izquierda era el de la N más 1, menos esta parte que nos da esta evolución unitaria y menos pues simplemente la traza de este computador, nos da el signo menos debido al I por I y ya, entonces simplemente trazamos de aquí abajo, trazamos sobre B y nos da esta ecuación y ahora lo que hacemos es pasar este término del lado izquierdo y dividirlo entre tau, al dividirlo entre tau se nos va a ir esta tau que está aquí y esta otra tau que está acá, entonces el lado derecho va a quedar independiente del tiempo y del lado izquierdo va a quedar rho de N más 1 menos rho de N todo dividido entre tau ¿ok? entonces cuando hacemos el límite extremo donde T tau perdón tiende a 0 el lado de la izquierda lo que nos da es pues la derivada ¿no? nos va a quedar la derivada T rho de Q es decir la derivada de la matriz de densidad asociada a tu sistema de interés eso es lo que justamente ponemos aquí en el límite donde tau tiende a 0 tenemos una derivada y pues simplemente pues los términos que les había platicado ¿no? que teníamos a la derecha entonces esto es básicamente el resultado y aquí ya terminamos básicamente y lo que quiero hacer notar es que es para cualquier hamiltoniano del sistema de tu interés y es para cualquier tipo de interacción ¿ok? bajo las suposiciones de que antes de cada colisión el sistema no tiene información de el ancilla que viene ¿no? y esto está representado por este producto tensorial ¿no? entonces este producto tensorial básicamente representa la aproximación de marco donde nos dice que el baño o el reservorio que ahorita vamos a ver cómo sale no tiene memoria ¿ok? entonces la aproximación de marco viene ahí ahí metida y en particular si ustedes eligen interacciones del tipo bilineal comunes en óptica cuántica y en sistemas cuánticos abiertos una interacción de este tipo quiere decir de que una interacción que tenemos operadores de creación del sistema por operadores de aniquilación de la ancilla más el complejo conjugado para que sea armítico esto pues ustedes eligen este tipo de interacción que son las más comunes que van a encontrar obviamente hay muchos tipos de interacciones pero son de las más comunes y sirve para ejemplificar el método entonces simplemente meten esta BDI aquí en el doble conmutador hacen la traza sobre los elementos del baño o de la ancilla del elemento de baño o de la ancilla y arriban llegan a básicamente a esta ecuación entonces esta ya es la ecuación maestra se le conoce como a este tipo de ecuación maestra donde si ustedes no ven estos últimos dos y tercer término de la derecha simplemente la evolución que tendríamos aquí es la evolución unitaria dada por esto se le conoce como la ecuación de von Neumann que es la ecuación de evolución de la matriz densidad estándar de sistemas cerrados que vemos en nuestros cursos de mecánica cuántica común y corriente básicamente esto es equivalente a la ecuación de Schrödinger solo que escrito para la matriz densidad pero ahora nos aparecen otros dos términos ok dos términos donde tenemos este valor esperado que esto es un número no le hagan caso estos también son números pero esto es un superoperador L está bajo su definición que se conoce como el operador de Limblat entonces es un superoperador porque actúa sobre operadores ok generalmente nuestros operadores actúan sobre funciones y nuestros superoperadores van a actuar sobre operadores ok entonces este L aquí está definido el operador de Limblat donde simplemente tienen que sustituir aquí tenemos el argumento del superoperador S entonces simplemente sustituyen aquí en su definición nos quedaría S por Rho por S de Haga menos pues el anticonmutador del S con bueno del S de Haga por S por la matriz densidad ok entonces este ya es una ecuación maestra así se le conoce en forma de Limblat y tiene la forma de Limblat ok y este tipo de ecuaciones les digo son las que obtienen cuando suponen que su baño de su baño su reservorio sea térmico o no lo pueden modelar como un conjunto infinito de osciladores armónicos o osciladores armónicos llegan a este tipo de ecuaciones y que les digo son varias varias páginas de derivación y aquí lo hicimos bastante bastante rápido en particular entonces consideramos ok podemos usar esa ecuación maestra pero para una interacción que sea paralela y ortogonal como lo hicieron en el PRL de Rajim y Mijal entonces aquí tenemos una interacción que es del estilo paralela y ortogonal que no se parece a una interacción que les puse bilineal común y corriente pero si se parece de hecho si definen a S como esta suma de sigma Z más sigma menos pueden describir esta interacción que es paralela y ortogonal como esta interacción bilineal que les había puesto anteriormente pero que si contiene términos que son paralelos y son ortogonales entonces como es de la forma bilineal que les puse aquí la ecuación maestra que derivamos es válida para este tipo de interacción paralela y ortogonal solo que ahora nuestras S y S dagas van a estar en función de una suma de operadores definidos anteriormente es decir sigma Z por más sigma menos y el complejo conjugado del lado derecho entonces esta ecuación que vemos aquí es una ecuación maestra marcoviana para describir la dinámica de un sistema de dos niveles en particular estamos usando más de dos niveles para esta interacción y por ejemplo si solo tuviéramos interacción paralela que diga interacción ortogonal entonces el término de la izquierda F1 es 0 solo sobreviven los del F2 y aquí en el operador de Limblat F1 es 0 y solo nos queda F2 sigma menos y aquí también F2 sigma más ok si nuestros ancillas los ponemos en un baño a temperatura T igual a 0 entonces el término de la derecha se hace completamente 0 y solo nos queda el término de la izquierda y eso lo que modela pues simplemente es la emisión espontánea entonces esa ecuación maestra deriva describe la emisión espontánea de un sistema de dos niveles esto puede empezar como un átomo de dos niveles donde solo sus dos donde sus dos transiciones son las relevantes y esa es la emisión espontánea les digo de un átomo que está en el estado excitado y relaja al reservorio a temperatura T igual a 0 es un reservorio de por ejemplo puede ser de modos electromagnéticos ok entonces si modela este tipo de procesos como emisión espontánea o si tienes nuestro estado este está en un estado no a T igual a 0 puede ser distinto de 0 esta ecuación maestra va a simular bueno no va a simular va a describir pues eso de termalización en vez de que llegue al estado base llega a un estado mixto que siempre lo podemos reordenar en forma de Gibbs y eso nos va a definir una cierta temperatura efectiva ok pero aquí tenemos lo importante que son interacciones paralelas y ortogonales ok entonces con esas interacciones paralelas y ortogonales aquí graficamos como como función la coherencia cuántica del sistema de dos niveles como función del número de colisiones inicialmente el sistema está en un estado incoherente ok y los ancillas o los elementos de baño también están en estados incoherentes pero después de un número de colisiones vemos que por ejemplo háganle caso a esta línea el sistema empieza a adquirir coherencias coherencias y se estabiliza después de varias ok no le hagan caso a estas de arriba verteamos qué significa pero lo importante es de que inicialmente no tenemos coherencias en nuestro sistema nuestros elementos de baño son estados incoherentes también pero a través de estas interacciones compuestas y que son repetidas podemos generarlas de tal manera que en el estado estacionario o sea cuando las colisiones van a infinitos se mantiene y justamente es lo que nos dice esta gráfica esta gráfica tenemos la coherencia no como función de las colisiones pero como función de la temperatura y es esta que está aquí ok entonces esto es ya es en el estado estacionario después de muchísimas colisiones o cuando el tiempo se fue infinito y nos da que las coherencias se pueden generar en estos modelos de interacciones repetidas o de colisiones ok y aquí tenemos simplemente un esquema donde el estado de los ancillas o de los elementos de baño son estados incoherentes es decir solo tenemos elementos distintos de ceros en la diagonal de la matriz de ansiedad y las coherencias que están caracterizadas como elementos distintos de cero fuera de la diagonal de la matriz de ansiedad son cero ok y después de muchas colisiones lo que tenemos es de que nuestro sistema de interés o nuestro qubit de interés tiene una matriz de ansiedad con elementos fuera de la diagonal que justamente son las coherencias y las los elementos en la diagonal caracterizan las poblaciones de tu átomo ¿cuáles son las poblaciones? pues la probabilidad de que esté en el estado excitado aquí es un poquito menor que la probabilidad de que esté en el estado base ¿no? como cualquier estado de Gibbs y en 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 verde es la solución analítica de la ecuación maestra derivada en unas transparencias atrás y los puntos eso es la simulación numérica de justamente este modelo de colisiones tal cual ¿y qué son estas gráficas de aquí arriba? pues simplemente es en vez de que enviemos este el ancillas de uno por uno vamos a enviar ahora en vez de ancillas queremos usar clúster de ancillas donde lo que estudiamos ahora son el efecto pero colectivo la cual es la intera ¿cómo es? ¿cuál es el efecto de la interacción colectiva de enviar en vez de solo un ancillas uno por uno enviamos clúster de ancillas es decir clúster de sistemas de dos niveles aquí interaccionan durante un tiempo tau con nuestro sistema de interés de manera colectiva y entonces esto es lo que describe la interacción colectiva entonces estos s más s menos pues son los operadores colectivos de spin son sumas simplemente de sigma menos y sigma más hasta el número del tamaño del clúster y lo que nos dice es que la interacción colectiva sí de hecho genera coherencias pero las genera con mayor magnitud es decir tenemos si en vez de enviar uno tenemos clústeres compuestos de dos qubits pues van incrementando y mientras más incrementas el tamaño del clúster más incrementas tus coherencias y eso es bueno porque mientras más coherencia tienes pues eso te sirve para generar tareas de información de información cuántica este fue para enviar enviando simplemente clústeres de qubits de sistemas de dos niveles pero también el método funciona si por ejemplo enviamos en vez de sistemas de dos niveles osciladores armónicos como les digo la ecuación maestra servía para distintos Hamiltonianos pues simplemente cambian en vez de un qubit ponen un oscilador armónico y la dinámica continúa entonces aquí tenemos también que para clústeres de un oscilador armónico tenemos estas coherencias en el estado estacionario como función de la temperatura que son mayores a temperaturas bajas y alcanzan una zona de planicie eso significa que no tenemos que ir exactamente a T igual a cero con que esté uno cerca de T de temperatura baja entonces uno puede alcanzar el mayor grado de coherencias permitido por el modelo entonces el clúster de en vez de uno le ponemos N osciladores armónicos enviados y aumentamos la coherencia vale cabe resaltar que esta línea esta línea punteada es exactamente la misma punteada que la de los qubits ok y porque es la misma pues porque cuando tu clúster de qubits lo envandas a infinito lo siempre puedes modelar a través de básicamente una transformación que se le llama Austin-Primakov entonces muchos sistemas de dos niveles o sea muchos espines al final en el límite termodinámico donde N tiende a infinito eso básicamente se comporta de una manera bosónica como un oscilador armónico y por eso esta línea punteada pues es exactamente la misma que la de los osciladores armónicos ok entonces se consiguieron esas coherencias en el estado estacionario a través pues básicamente de un estudio de la ecuación maestra donde tenemos soluciones exactas eso es lo bonito del trabajo no nada más numéricas también calculamos cuál es su grado de pureza tenemos la coherencia pero cuál es qué tan puro es el estado en el que llegas pues este simplemente es una gráfica una paramétrica de la pureza con la coherencia de tal manera que cuando tienes una temperatura muy baja tienes coherencias altas y purezas altas del estado pero cuando empiezas a aumentar la temperatura entonces vas de este punto a este punto es decir cuando aumento la temperatura la coherencia disminuye ok y la pureza del sistema se reduce a su mínimo posible entonces la pureza del sistema tiene como límite uno entre la dimensión del sistema o sea la dimensión del espacio de Hilbert del sistema en este caso como es un qubit el espacio de Hilbert es de dos entonces tenemos uno entre dos y eso nos da punto cinco entonces es un estado completamente mixto ok cuando nuestra temperatura es realmente alta y básicamente relaciones de pureza con coherencia siempre son bienvenidas porque te sirven para como les comentaba cálculos de procesos de tareas de información en particular por ejemplo tenemos aquí que la pureza es una función cuadrática de la coherencia por ejemplo nosotros hicimos anteriormente un trabajo donde teníamos relaciones no de pureza con coherencia sino de pureza con entrelazamiento y existen protocolos de por ejemplo de teleportación cuántica con ruido donde necesitas un cierto umbral necesitas un cierto grado de pureza y de entrelazamiento para que tu protocolo funcione entonces por eso siempre digo que son bienvenidas estas relaciones yo creo que básicamente es lo que les quería decir estas son las conclusiones de lo que ya les dije no necesitamos indistinguibilidad como como el sistema de interés como la derivación es para cualquier hamiltoniano en particular podemos el sistema el método funciona para en vez de que tengamos generar coherencias en un estado de qubits en un sistema central de qubits sea un otro cilador armónico también se puede también funciona y yo creo que ya yo creo que ya es bastante son dos y pues gracias a ustedes por estar escuchando gracias muchas gracias doctor abrimos una ronda de preguntas por favor pueden hacerse por el chat o pueden hacerse abrir su micrófono y preguntar lo que les sea más cómodo entonces si alguien tuviera algo y quisiera preguntarle algo al doctor por favor todo claro si bueno para pues quizás estuvo técnico pero para los que estén interesados generalmente lo que nosotros hacemos en los cursos del INAOE es primero dar por ejemplo los cursos de mecánica cuántica el siguiente semestre y una vez que los estudiantes están familiarizados con computación con los computadores con los operadores y todo eso y pues se abre el curso de óptica cuántica para que pues se familiaricen justamente con que lo que vemos es de que las ecuaciones de Maxwell pues simplemente no son suficientes para describir pues muchos experimentos que se hacen actualmente y bueno que ya se hicieron desde hace 30 años entonces no son suficientes porque necesitamos incluir el comportamiento cuántico del campo electromagnético básicamente se cuantizan los campos se cuantiza el campo electromagnético se ve cuáles son sus efectos y bueno el efecto más sorprendente que a mí me gusta mencionar es de que la emisión espontánea que ustedes conocen pues no es posible explicarla con la teoría semiclásica y menos con la teoría clásica o sea un estado un átomo en su estado excitado no va a decaer en su estado base si sólo consideran la parte clásica del campo electromagnético descrita por las ecuaciones de Maxwell necesitan cuantizar el campo y ver que el estado de vacío cuando no tienen fotones pues tiene fluctuaciones y esas fluctuaciones son las responsables de interaccionar con tu átomo en el estado excitado para que decaigan entonces todo eso lo vemos y bueno a los que estén interesados bienvenidos bienvenidos tenemos dos mira igual voy a ir a Leo igual a Leito también para que no vaya yo a cambiarle el espíritu a la pregunta Karen Estefanía para la foc pregunta buen día gracias por la plática una pregunta ¿por qué supone que los elementos no están correlacionados entre ellos y que tan difícil es calcular esto en un estado diferente al estacionario ajá ¿por qué no están correlacionados? ajá ¿qué pones eso? es el ejercicio más académico ajá es la forma más fácil y bueno una justificación puede ser aquí ¿no? por ejemplo en este sistema en este experimento pues los átomos que tú calientas en tu vapor atómico pues simplemente tienen colisiones entre ellos totalmente aleatorias que pierdes totalmente la fase entre uno y el otro ¿no? entonces cuando vienen por acá pues sí supones y es bastante válido suponer que son que no están correlacionados ¿no? para fines prácticos de la derivación el hecho de que no estén correlacionados significa que haces la aproximación de Markov es decir no hay una memoria si supones que sí están relacionados ah entonces lo bonito del modelo es que puedes describir ecuaciones maestras pero no Markovianas es decir puedes estudiar cuál es el efecto de la memoria de tu baño ¿no? porque este stream de átomos este este tren de átomos perdón lo que hace es modelar literalmente un estado térmico ¿no? bueno bajo las suposiciones que ya mencionamos y ya ¿no? pero si no si pones correlaciones entonces sería un baño térmico no Markovian ¿no? o sea tu baño tiene efectos de memoria tal cual entonces esa es la razón principal porque suponemos que no están correlacionados y la pregunta era ¿qué tan difícil es calcular esto en un estado diferente al estacionario? pues todo depende que puedas resolver básicamente esto que se ve más fácil esta ecuación maestra como función del tiempo que sí se puede pero ya depende de las características particulares de tu sistema de interés de tus ancillas y del estado inicial de ambos ¿no? porque para resolver como función del tiempo necesitamos poner condiciones iniciales ¿no? si tú quieres resolver un estado estacionario pues no necesitas saber cuáles son las condiciones iniciales porque justamente esa es la definición de estado estacionario ¿no? no importa donde empieces tú siempre llegas a un cierto valor ¿no? bueno Carlos Carlos Reviño dice si pudieras escribir lo que dijiste en un artículo de regulación para entender los que sería genial finalmente me dio los entendidos solo es una sugerencia va 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 sí claro que sí Carlos muy buena plática Carlos G no no yo diría que no ultra strong coupling es cuando literal tienes que considerar los términos contrarotantes en la interacción porque supuse como les dije la interacción más común de todas es la bilineal y ahí no están los términos contrarotantes términos que no preservan la energía entonces si tuvieras términos contrarotantes entonces sí se podría decir que quizás estás en ultra strong coupling pensaría yo correcto Carlos G ¿qué pasa con la misión espontánea de los sistemas que usas para la para la para supongo que es para las interacciones repetidas ¿qué pasa con las interacciones repetidas? este 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 bueno ahora nos toca hasta reconstruir este yo yo no lo yo no comprendo ¿qué pasa con las entonces? pues sí sí no yo creo que no se desprecia la misión espontánea porque pero está un poquito escondida está escondida como les decía está aquí ¿no? está aquí porque si F2 como les platicaba es cero F2 no perdón F1 es cero si F1 es cero entonces tienes el operador de Lindblad con el argumento de sigma menos que te genera las transiciones hacia abajo que es lo que va a dar la emisión espontánea y aquí tenemos sigma más que nos va a dar excitaciones sin 40 pues justamente debido a los fotones térmicos del entorno y si el si el si el estado del sistema está a una temperatura muy baja entonces este término este valor esperado que depende solo de los operadores de los ancillas y del estado de los ancillas es cero y esta es la emisión espontánea entonces no se desprecia pero está medio un poquito escondida en la interacción ortogonal que aquí está mezclada que se mezcla yo diría eso Irán pregunta ¿viste directamente el target o se infiere de la información? Yo creo que se podría hacer ambas aquí obviamente para los cálculos que estamos haciendo si implican mediciones sobre el sistema target u objetivo yo pensaría pero yo creo que también se puede inferir a través de los ancillas yo creo que ya son todas y es la una en punto y otra pregunta Karen Estefanía dice ok muchas gracias a la respuesta de tu pregunta ¿irán todos los ancillas están igualmente espaciados? Aquí sí pero también se puede hacer suponiendo que no están igualmente espaciados donde simplemente en un tiempo de interacción hay una probabilidad o sea por ejemplo en la cavidad del micromastre que les mostré por ejemplo en un centímetro que es demasiado pero en un milímetro hay una probabilidad de que interaccionen con el campo o más una probabilidad de que los átomos no interaccionen también se puede sí se puede que no estén igualmente espaciados ¿Alguna pregunta más? Gracias de Chile gracias No, gracias a ustedes Bueno no siendo el caso de otra pregunta por mi conducto le agradecemos mucho la charla y de esta forma terminamos el seminario de la coordinación para el día de hoy Muchas gracias a todos por su presencia muchas gracias al expositor nos vemos en la siguiente Chao Bye gracias Qué bueno tu fondo champi Dios Ricardo gracias gracias Gracias.